Hola gente estoy acá voy a estar reaccionando a un tema de Dani detrás de lo caro bueno gente hace mucho que no escucho algo de Dani lo último que escuché Dani fue aquello de creo que fue su último tema que ha sacado sí es que no me acuerdo cómo era el título pero me acuerdo el ritmo de la canción no me acuerdo de tratar de decirlo pero bueno bueno gente vamos a ver qué onda con este tema espero que me guste ya saben lo voy a estar comentando y si quieren suscribirte y dejar un like sería genial vamos a ver qué onda esa calidad de vídeo qué locura hasta el que más dijo que era for real cambió hasta el que menos se la vio venir le cambió ellos se la pasan pendiente a mí mientras yo me la paso tumbado tirando fría en el sillón me encanta que un rapero o sea que sabe tema diga tirando free o sea estoy muy lleno no sé es algo como que va muy a lo lirical y poco lo dicen porque no son como letras muy comercial tipo así decir más o menos estoy tirando free o tiro free no sé es algo raro me gusta escuchar los temas de cuál es mi lugar y el que no le caiga bien me va a tener que tragar esa trama la conozco de principio a final y este juego no está hecho para mi dificultad me gusta la tranquilidad que refleja dani boludo en los temas se me hace muy adictivo ahora golpe me hice fuerte aunque me cueste diferenciar si ese golpe corriente otras veces ansiedad estoy acostumbrado a que tiren bifis después miren para el costado eso no es lo nuevo hacen todo por dinero detrás de lo caro está la otra cara de la moneda que no conocemos este mundo es un pañuelo buenas barras te tiró una frase muy reflexiva no para saber lo que hay del otro lado de la moneda pues si en realidad la vida es por decir ya es cara vivirla y a quien ignoraste cuando estaba subiendo te lo vas a volver a encontrar cuando toques el suelo cánense el respeto que es probable que sea lo único que nos llevemos ahora estoy en la casa Dani tiene lo que hay en la plaza no puedo evitar cantar pa la masa pero puede ser que se cuestione lo que pasa y si tanto hasta tres me suelto un ritmo y no puedo creer en la calidad del video amigo esta una locura guau me atrae mucho muy de pelicula amigo muy muy para una peli amigo da lo pongo a romper le falta nafta para quererme correr ustedes yendo y yo ya estoy por volver con el mundo a mis pies gracias a dios a mi nunca me importo lo que digan a mi se me ve como un poco pixeleado por decir debe tener una calidad 4k si lo podría ver en 4k pero el OBS no me anda para el 4k creo que esta a 720p y esta pero a 2p me lo voy a ver en el 4k amigo no hay duda es el secreto para llegar de arriba y cada vez hay más gente que nos mira y la realidad es más grande que la expectativa mientras ustedes hablan mentiras yo soy el protagonista de las historias que narro para eso simplemente hay que ser real y la verdad no hay otra palabras duelen mas que lo digo y paro por eso en barras de cago y ahora estoy en la casa Dani tiene lo que hay en la plaza no puedo evitar cantar para la masa pero puedo hacer que se cuestione lo que pasa ahora estoy en la casa Dani tiene lo que hay en la casa Amigo que buen tema nooo Muy disfrutado Salado No hay nada malo Con Dani Todo bueno con él Hace todo bien Dani siendo Dani Bueno gente, espero que hayan disfrutado Que se dejen un like, se suscriban, activen la campana Y bueno, nos vemos en la próxima